hey que tal gente de youtube y eso y eso a nueva sección en el canal papito la re role no gente como ven en el en el título en todo y acá tienen la nueva sección el vídeo tan esperado bueno para mí es un vídeo donde voy a decir todo lo nuevo si gente va a ver vídeos editados se los prometo no sé cuánto me va a tardar editar vídeos aprender bien pero va a haber vídeos editados y sé que no vas no hacer en un año ni tampoco en cuatro meses para más o menos un mes dos semanitas para aprender bien y hacer vídeos editados después conseguiré bien más un editor o algo así y todo eso pero ahora voy a empezar a editar vídeos y si se estarán preguntando cómo evitarán los vídeos bueno después van a ver cómo cómo es mi edición si está buena pongan en los comentarios si está bueno o no yo les leo y la nueva sección no es sólo vídeos editados claramente va a haber nuevas canciones mejores trancas van a ver directos intentaré hacer directo gente también en directos cuenta más largo los vídeos más series en el canal canal y también yo tengo un sueño la verdad y es tener un curso algo animado animar algo pero eso a medida que aprenda a editar obviamente no voy a hacer un anime pero una animación ahí explosivos o algo así nos gustaría hacer y eso de que vamos a tener más vídeos como por ejemplo retos en fortnite retos no sé no sé no sé modo hardcore en minecraft directos en eso van los directos van a ser en twitch porque en youtube podría subir directos también pero voy a subir un poquito de directos en youtube pero por lo general en twitch que me gusta más y gente voy a tener mi propio canal voy a hacer tener otra foto y todo eso pero eso es a medida que avancemos luego van a ver les voy contando en los vídeos que va a ser acá me me tomé la la paciencia de de bueno esperar hasta hacer directos acá dice este cosa y bueno y si se preguntan va a haber más vídeos con tus amigos la verdad no no mentira gente si obvio que va a haber vídeos con mis amigos hasta digo que puede ser que haya más vídeos con mis amigos que solo pero bueno eso ya es cuestión de cosas también estoy hablando con rodrigo pro gamer suscríbanse también a jnax plus pero de luego le avisaré bien de hacer una colaboración pero no normal sino de algo que él está planeando hacer y que tal vez podríamos hacer una colaboración pero bueno y seguirá Nuevalandia mi serie pues no gente no va a no seguir papá que significa que significa que si van a seguir Nuevalandia tranca intentaré me perdí ya porque no se vieron no se si vieron los capítulos que por favor denle like la mentira no voy a ser tan así pero si le dan un like me agradecería mucho en serio pero si se fijan en mis vídeos más recientes van a ver un vídeo de Nuevalandia donde bueno vamos a hacer un par de de vídeos ahí en esa serie por lo menos hasta matar al dragón y todo lo demás y tal vez haga una serie con mis amigos pero bueno esto ya es otra cosa solo les quería decir esto muchas gracias por ver el vídeo los que los vieron me gustaría darme un like para apoyarme con esta nueva sección y nada gente este vídeo no va a estar editado pero tal vez el próximo tampoco pero la intentaré que el otro sí ok bueno gente espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya gustado la nueva sección ya saben nueva música directos en Twitch y un poco en Youtube nuevo vídeo más largo nuevas series de todo y va a haber nuevos juegos así que me despido hasta la próxima gamers y gamers ¡Gracias! ¡Gracias!